¿Qué es la descripción de la propuesta metodológica de trabajo? Este diagnóstico surge de que efectivamente de parte nuestra, de parte de la universidad pública y de parte del sistema científico, contamos con una cantidad muy grande o muy significativa de proyectos de extensión, de investigación que están dirigidos, que están orientados hacia problemáticas particulares y en la plata hacia lo que es el cinturón artícola y las problemáticas del periurbano. Un número muy grande de proyectos. Sin embargo, esos proyectos, aunque en sus objetivos enuncian la posibilidad de incidir sobre el problema en concreto, en la práctica metodológica no tienen, digamos, entre sus propósitos finales, finalmente no se alcanzan o no están pensados. ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es el problema de base? Y desde ahí un poco el arranque. Normalmente nosotros, digo, la universidad pública se organiza desde sus disciplinas, no desde los problemas. Y acá estamos frente a un problema que es integral, que tiene distintos aspectos, que eventualmente pueden ser abordados por una disciplina. Estará el que trabaje sobre tecnologías post cosecha, sobre problemas de habitabilidad rural, sobre cuestiones que tienen que ver con el uso de agrotóxicos. Pero cada una de ellas se aborda como un tema independiente. Sin embargo, acá estamos frente a un único problema que tiene distintos aspectos. Es imposible pensar en la modificación concreta de esa realidad si no es pensando de manera integral. De ahí surge, y describo brevemente, tres ideas que tienen que ver con esta configuración. La primera idea es justamente la idea de hacer confluir en un mismo dispositivo, en una misma unidad, todos los proyectos de investigación o de extensión, o incluso de acciones de docencia, no alrededor de las disciplinas, sino que de un problema en particular, en este caso el periurbano. En un lugar físico concreto, con una organización, con una estructura determinada. Ahora, la posibilidad o las chances de incidir sobre el problema tienen que ver con identificarse solo como una parte del proceso. En la segunda idea, nosotros incorporamos la necesidad de tener un consejo asesor o directivo de esta plataforma, en donde, entre sus miembros, no solo estén los pares del sistema científico, sino que también los referentes de las organizaciones del territorio o de otras instancias del Estado, que decidan, que evalúen los proyectos, que indiquen cuál es el lugar hacia donde se debe ir. Eso normalmente falta en la universidad pública, en los grupos de investigación de la universidad. Tendemos a decidir nosotros mismos para dónde ir. La idea de tener en el órgano directivo a actores del medio, de alguna manera es una manera de innovar respecto a cómo vamos orientando la capacidad que tenemos puesta a disposición. La segunda idea tiene que ver con entender, digamos, un poco romper la idea de innovación y desarrollo, que normalmente se asume por parte de la universidad. ¿Qué es la investigación y desarrollo? Es la identificación de una demanda muy concreta, en donde se le pide al experto que encuentre una solución. Esa demanda, ese problema, normalmente está muy bien definido para que se actúe en innovación y desarrollo. Un problema muy definido normalmente ocurre cuando el actor tiene un contexto que le permite hacerlo. Normalmente pasa por un actor que, digo, estoy hablando de actores de capital concentrado. Es una empresa la que puede definir muy bien sus problemas y por lo tanto hace una demanda puntual. Digo, la innovación y desarrollo inelástica, es decir, definida por la demanda, es de alguna manera lo que podemos encontrar, digo, un discurso tipo barañado, en donde se refiere a ese tipo de transferencias tecnológicas, inelásticas, definida por el demandante, definida claramente por el demandante. Esta situación es una situación muy distinta. El problema no está perfectamente definido. Es decir, no sabemos, nadie podría responder muy claramente qué es lo que hay que hacer, ni los productores, ni algún experto en alguna disciplina sabría qué hay que hacer exactamente. Porque el escenario del problema no está muy bien definido. Ayer un compañero decía, hablaba del problema de los agrotóxicos y cómo la causa original estaba dada por la dependencia tecnológica. Cualquier innovación y transferencia que se haga en ese campo debe considerar entonces el abordaje de ese problema fundamental, la dependencia tecnológica que tiene su contraparte en un proceso de emancipación tecnológica o simplemente de emancipación. Es decir, es imposible pensar en respuestas tecnológicas si no las inscribimos participando junto con los actores del medio en un proceso de emancipación tecnológica que defina hacia dónde ir con cada una de las propuestas que desde las disciplinas tenemos. Esa me parece que es la cuestión fundamental, entendernos como parte de un proceso en donde la respuesta tecnológica no es puntual, es global respecto a un proceso de emancipación o de modificación profunda. La propuesta tecnológica es sólo una parte de ese tema. Igual me llama la atención los comentarios que hacías vos de alguna manera son confluyentes a estas reflexiones que tenemos nosotros en cómo organizarnos, en cómo pensar la capacidad que tenemos pero que es potencial, digamos. Por ahora no vemos en las formas inerciales que tiene la universidad o el sistema científico en efectivamente incidir. O sea, nos debemos explorar nuevas formas de organización y de pensar a la universidad y a la relación con el medio. Me parece que estos son intentos válidos. Veremos cómo nos va. Entonces, digo en concreto, respecto de la plataforma, también el comentario, digo hay una cuestión que la venimos pensando hace un tiempo, hace varios meses, a principio de año se concretó en una carta acuerdo entre las dos facultades agrarias y exactas. Agrarias pone a disposición un inmueble, exacta está poniendo a disposición algunos equipos para trabajar en escala piloto y la voluntad de confluir proyectos que en principio no estarían vinculados y vincularlos en este lugar. Bueno, en este marco aparece la propuesta de trabajo en bioinsumos que se les va a comentar más en detalle. ¡Gracias!